El premio a la PYME El premio a la PYME es para... Yo sí que recibo sobres, ¿eh? Y no parece más que una papeleta amarilla, no sé, esto de... Bueno, pues vamos a ver el premio a la PYME es para... Orache Desinfection Entrar en la fábrica es como llegar a donde ángeles y demonios se hubiesen puesto de acuerdo y el resultado fuese como un encantamiento a medias Siempre que entro allí, tengo la sensación de entrar en un lugar mágico donde lo mundano y lo milagroso se entremezclan Creo que no a todo el mundo le sucede lo mismo Para mí, una instalación industrial es en sí misma un espectáculo fascinante Toda una declaración de intenciones perteneciente al doctor en física israelí, Goldratt que preside la entrada de la fábrica Orache Desinfection de Sabiñánigo Creada en abril de 2012, esta joven empresa serrablesa se dedica a la fabricación y distribución de pastillas sustitutivas de la lejía y a innovar en un campo tan maduro como el de la higiene y la desinfección Con una visión global, desde Sabiñánigo se aportan soluciones innovadoras, fáciles y seguras de utilizar en el campo de la higiene para todo el mundo Cada una de las pastillas que producen sustituye al típico chorro de lejía y tiene las mismas aplicaciones, desde friegasuelos hasta la lavadora pasando por la desinfección de baños, blanqueante o desodorizante Se trata de un producto sencillo y seguro de utilizar y produce ahorro tanto logístico como económico, resultando de muy fácil dosificación Sus cambios de utillaje son rápidos y dispone de líneas completamente automatizadas para ofrecer un producto específico para cada uno de sus clientes Sus líneas de fabricación cuentan con la más alta tecnología en este tipo de envasado Horache Desinfection posee desde enero de 2014 los certificados ISO 9001 e ISO 14001 y en la actualidad se encuentra inmersa en la implantación del Programa de Excelencia Empresarial EFQM Recientemente se ha trasladado a unas nuevas instalaciones en la capital del Alto Gállego que cuentan con 1.500 metros cuadrados cubiertos Durante el año 2013 multiplicó su facturación por 13 y en este ejercicio espera aumentarla un 40% Su equipo humano lo integran 11 trabajadores y su previsión es seguir creciendo durante los próximos años hasta completar su capacidad de producción El 96% de su facturación es exportación y sus principales clientes son empresas de higiene y grandes superficies distribuye sus productos bien a través de su marca CleanPill o bien a través de la marca blanca de sus clientes Su mercado principal es Europa aunque ya está exportando a países de África y de Oriente Medio Sus proyectos de futuro están muy consolidados y pasan por un aumento de la facturación abriendo mercados en este mundo globalizado así como por el desarrollo de nuevas aplicaciones como la higiene y desinfección en hospitales, cocinas, clínicas dentales, etc. Su propósito es seguir creciendo aportando las soluciones más seguras y fáciles de usar en el mercado de pastillas para la higiene Horache Desinfection una joven empresa modelo de emprendimiento, excelencia e innovación en el corazón del prepirineo alto aragonés Estos crecen más que los chinos, un 40%, está bien Entrega el premio don Aurelio López de Ita, presidente de Cepime Aragón recoge Sergio Mayenco, director general de Horache Desinfection Bueno, primero de todo distinguidas autoridades, amigos, empresarios, compañeros de trabajo Lo primero que quiero hacer es darle la enhorabuena al resto de empresas que han participado en el premio los que se han presentado y los que han llegado a finalistas En segundo lugar, quiero agradecer a los clientes Recientemente hemos cerrado el acuerdo con supermercados Alto Aragón con lo cual a partir de ahora podéis disponer ya del producto en Alto Aragón que mucha gente nos pedía, oye, pero ¿dónde lo podemos comprar? ¿Vendéis en todos los sitios menos aquí? Pues afortunadamente y yo creo que gracias a este premio hemos podido cerrar el acuerdo con ellos También a los proveedores Quiero que sepáis que este premio es tipo la pedrea porque le va a tocar a mucha gente porque nosotros tenemos ahora mismo 140 proveedores de los cuales 114 son de la provincia de Huesca Creo que intentamos hacer patria y una de las maneras es esta Fundamentalmente y especialmente en este caso en los proveedores quiero hacer mención a las tres entidades financieras que me han apoyado en este proyecto que han sido Ibercaja, BBVA y La Caixa Fundamentalmente Ibercaja que es el que más dinero me ha podido prestar para este proyecto Yo te lo devuelvo, tranquilo Ya para finalizar y por no extenderme porque si no nos vamos a enrollar mucho quiero dar las gracias a mis padres porque cuando yo les conté que salía de mi zona de confort que iba a montar este proyecto y tal solo me dijeron dos cosas una me dijeron adelante y la segunda me dicen en qué te podemos ayudar y aquí estamos En segundo lugar a mis compañeros de trabajo al equipo que ya sabéis que sois mi máxima motivación y con el que haremos muchas cosas grandes y bueno me vais a permitir el lujo de que la parte de este premio que me corresponde a mí la mayoría es vuestra pero el pequeñito que se lo dedique a mi tía que falleció hace unos días Muchas gracias No, este no toca ahora Este no toca ahora Que no toca Ah, sí Perdón Premio a la internacionalización Los padres tranquilos que también se lo va a devolver a los padres también no solo a Ibercaja Tú elige el orden que Ibercaja puede aguantar Digo yo Yo no yo